El último bloque de esta mesa de análisis político, a ver, los escucho con sus telegramas, ¿para dónde van a salir? No, yo simplemente quería advertir que en estos días se registró el sublema Vamos Uruguay como consecuencia de la tertulia politológica de hace un mes donde indicamos que esto debía ocurrir, no sé las consecuencias que tendrán, en fin, las sugerencias que hicimos en el día de hoy, pero lo que a mí me alegra sobre todo es que Bordaberri definitivamente vuelva a la política y abandone la gestión de Torque que anoche nos complicó mucho más de lo necesario de la vida, por suerte logramos un empate, un dificultoso empate. ¿Quién jugaba? Bueno, la gente que está fuera del mundo no hay nada que contestar. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Se miran. En todo caso, sí, esa es una incógnita divertidísima, lo que pase con Pedro Bordaberri tiene consecuencias para todos lados. Pero en realidad vamos a aprovechar con Fernanda Boide a pasar un aviso. Nos vamos a hacer un poco de... no es un autobomo, porque es una invitación a todo el mundo, porque creo que el espíritu del motivo que convoca este telegrama es compartido también en las tertulias y por supuesto es compartido con nosotros dos Danieles. Y es que en un mes exactamente se presenta finalmente el libro La democracia uruguaya ante el espejo, presentando los artículos que fueron presentados y discutidos en esa serie de foros de la máquina de aprender, a través de los cuales ustedes nos acompañaron en todo el proceso, y que cuentan con artículos destacados profesionales del país, entre ellos Daniel Chaschetti, sobre asesorías parlamentarias y los déficits pendientes en esa materia, y también con comentarios de otros destacados colegas, como Daniel Buquet, entre muchos otros. Así que, Fito, si querés agregar sobre eso. No, estamos contentísimos con... Son una rosca. Con... ¿Eh? Son una rosca. Yo me imagino a algún oyente diciendo... Son una rosca. Che, no, estamos contentísimos con el libro. Para mi público en particular, no son más que comentarios, no quiero hacer publicidad engañosa. ¿Faltas expectativas? Dicen una parte del libro, Buquet dijo tal cosa. ¿Pero qué dijo Buquet? No, no, no. No, estamos contentísimos con el libro, con el proyecto de La Máquina de Aprender. Muy agradecidos con la conreda de Nauer, que lo hizo posible el proyecto. Es un libro de Editorial Planeta, con el que hemos trabajado súper bien, y se va a presentar el jueves 6 de julio, jueves 6 de julio, 19 horas, en Sala Magnolio, y tendremos el honor de tener en la presentación a Beatriz Argimón y a Fernando Pereira, y ambos ya tienen el avance del libro, y a los dos públicamente les queremos agradecer que se hayan hecho un espacio en sus agendas, que sabemos que son complicadísimas. Así que bueno, esperamos multitudes en Sala Magnolio. Está lleno de boliches cerca, digo, es un incentivo. Lo tomamos en cuenta en su momento para elegir la sala. Poné la invitación, cerraremos con un brindis y voy. Muy probablemente la conreda de Nauer se la juegue. Este es un mensaje para el amigo Ángel Arellano. ¿Termina en baile? Todo es posible. ¿Le quedó algún telegrama más? No. ¿Cumplimos? Daniel Chasquetti, Daniel Buquet, Fernanda Boyd, Adolfo Fito Garce. Muchas gracias, gracias a los cuatro. Como siempre nos reencontramos dentro de, ¿qué? ¿Un mes? Un mes. O cuando la emergencia politológica, ¿no? Cuando surja una emergencia politológica. Si se declara, si se declara la emergencia politológica. Si se declara, eso nos ha pasado. En un mes traemos el nuevo formato, así que vamos a generar expectativas. Adolfo Fito Garce. Sí. Adolfo Fito Garce. Gracias por ver el video.